El acontecimiento hicieron que apareciera esta lista nosotros lo que queremos es contarles cuáles son nuestros proyectos qué estilo de comparsa queremos tenemos unos apuntes para ir delineando o contándoles en una sucesión cronológica empezando por la asamblea del año 2011 que es fecha cuando asume esta comisión directiva que se integra con integrantes, con gente que ya integraba en la comisión anterior entonces tenemos el 29 de julio asume la actual comisión directiva la comisión directiva como todos saben están integradas por 9 miembros titulares y 5 vocales con una comisión revisora de cuentas compuesta por 2 titulares y 2 suplentes en esa oportunidad se pone definitivamente, se regulariza la situación de la comparsa que venía cargando como ustedes recordarán en ese momento quedaban 3 balances por aprobar que eran de gestiones anteriores en realidad en el año 2006 cuando ustedes todos recordarán la crisis institucional que tuvimos en el año 2005 se acarreaba un déficit o un adeudado, vamos, 5 balances en el año 2011 asume esta comisión directiva y se regulariza definitivamente lo que es tema financiero, tema balance y se entrega en ese año, termino yo mi gestión como tesorero con una caja, con un dinero en caja de 141 mil pesos libre de deudas con todos nuestros proveedores y acreedores al día y asume la señorita Verónica Casabone como todos saben es reelecto el escribano Palma aprobado en lista única y en diciembre del 2011 comienza si se quiere una situación digamos anormal para la institución por el hecho de que el escribano Palma es llamado a integrar el gabinete municipal del intendente Camao Espínola en diciembre del 2011 el escribano Palma pide licencia por una cuestión como a él es nombrado subsecretario de cultura turismo y deporte de la municipalidad era quien tendría a cargo la organización tanto del carnaval barrial y de sentarse a conversar por el lado del municipio con las distintas agrupaciones del carnaval oficial como lo llaman comúnmente esto hace que el escribano Palma pida licencia para no crear rispideces con las distintas agrupaciones porque planteaban de si se sentaba como presidente de Araberá o como funcionario municipal en su momento el escribano Palma presenta su licencia aduciendo que mientras dure el cargo en la función municipal él se encontraría licencia y acá es importante porque más adelante va a ser el motivo por el cual comienza esta serie de conflictos dentro de la institución porque los que hoy desconocen la presidencia del escribano Palma dicen o sostienen que él no ha finalizado su situación, su cargo en el municipio antes que nada es importante resaltar que nuestro estatuto no establece mejor dicho establece dos situaciones de inhibición para ocupar el cargo o un cargo de comisión directiva en la coparsa que es tener dos años como socio pleno en la institución y el otro es el grado de parentesco con sanguinidad es decir, Anaí Melgarejo no puede integrar hoy la comisión directiva porque está la hija esa es la situación que digamos desencadena hoy toda esta discusión sobre quién debe ejercer la presidencia